Estos son los destinos prohibidos por Estados Unidos en México. En los últimos 16 años, México ha visto más de 340 mil decesos violentos, muchos de los cuales se atribuyen a luchas entre bandas criminales y los famosos carteles. Así, los civiles, las figuras políticas y los periodistas a menudo se ven atrapados en la violencia, pero también un porcentaje de turistas poco informados, especialmente los pertenecientes al país vecino. En ese sentido, y según alertas del Departamento de Estado, te invitamos a conocer los 10 destinos de México que Estados Unidos prohíbe. Así que sin más, comencemos. Colima, en la región oeste del país, es uno de los estados más pequeños y menos poblados de México, pero en los últimos años se ha convertido en uno de los más violentos de la nación, con una hostilidad social que ha sido impulsada por facciones rivales del crimen organizado y que a menudo se ha entrecruzado con la violencia política. Y es que una serie de decesos de figuras políticas de alto perfil marcó en 2020 la última manifestación de violencia en uno de los estados más mortíferos de México, un cuestionable honor atribuible a la ubicación de Colima a lo largo de las líneas territoriales que dividen a los carteles más poderosos. En este territorio, con una población de menos de un millón de personas, ha estado en los lugares más altos de la lista de homicidios per cápita desde 2016, destacando particularmente en los feminicidios. Y es que Colima, un área costera alguna vez considerada uno de los sitios de vacaciones más seguros y deseables de la República Mexicana, se halla hoy entre los primeros lugares que el gobierno de Estados Unidos recomienda no visitar. ¿Mexicanos qué opinan de esta información? ¿Están de acuerdo? En Guerrero, estado ubicado al sur de México, la inseguridad y la violencia asociadas con el crimen organizado son prácticamente omnipresentes a cualquier hora del día, gracias a una tasa de homicidios entre las 10 más altas del país y un nivel de extorsión y secuestro impresionantemente común. Y es que para los perpetradores de actos violentos en Guerrero, existe una impunidad casi total, lo que ha convertido a este estado en un destino poco recomendado no solo por Estados Unidos, sino también por otras naciones del planeta. Aquí, 40 carteles y autodenominados grupos de defensa luchan entre sí por el control de la producción y el tráfico de estupefacientes, haciendo de destinos urbanos más grandes como Chilpancingo, Chilapa de Álvarez y el alguna vez respetado Acapulco, centros de brutales luchas internas. Mexicanos y amigos de Guerrero, ¿qué opinan de esta información? ¿Qué otra cosa agregarían? Michoacán, en el oeste del país, ha visto años de violencia en curso entre grupos rivales. De esta forma, para el mes de febrero del 2022, se informó acerca de un ataque durante un velorio en este territorio, que se cree fue el resultado de una disputa entre pandillas y donde perdieron la vida al menos 17 personas. Sí, el gobierno expresó que fue imposible confirmar el número de acribillados porque no se encontraron cuerpos, ejemplificando así como Michoacán se ha convertido en una tierra dominada por el horror. Y a pesar de la controvertida Operación Federal Antidrogas del Ejército Mexicano lanzada en 2006, los crímenes en masa siguen siendo comunes en este estado. ¿Qué nos puedes contar sobre Michoacán? ¿Tendrá salvación este territorio? Te leo. En el estado de Sinaloa, ubicado en la costa oeste de México, alcanzó notoriedad un episodio en 2014, donde esencialmente se volvió ilegal que los reporteros cubrieran la violencia desatada en el territorio. Y es que nuevas leyes en Sinaloa, hogar del cartel de drogas más poderoso de México y donde el capo Joaquín el Chapo Guzmán se refugió durante años, haciendo imposible que los periodistas informasen completamente sobre la delincuencia extrema y otras actividades. Tal restricción fue producto de una ola de terror criminal que ha cubierto al estado durante décadas y que ha reducido su estatus como centro para la recreación y el turismo. Y el muy famoso cartel de Sinaloa, cuyas operaciones se encuentran en medio mundo, la mitad de los estados de México y en casi toda la frontera con Estados Unidos, ha hecho de este lugar el bastión del crimen organizado en el país. Si eres de Sinaloa, ¿cómo vives esta situación? Eso en los comentarios con un like al video. Sí, una variedad de economías criminales ha creado una escalada de violencia en el estado de Tamaulipas, por allá en el norte de México. Y luego de un pico de actividad de pandillas en la ciudad fronteriza de Matamoros, Estados Unidos emitió un aviso de viaje a fines de octubre del 2021, recomendando que ninguno de sus ciudadanos viaje al estado y dejando a su personal del consulado bajo toque de queda. Y es que el cartel del Golfo y los Zetas, los dos grupos criminales más asociados con el estado, se han disuelto en un mosaico de grupos locales, con alianzas y enemistades cambiantes que solo han empeorado la situación. Esto, por supuesto, ha llevado al gobierno de Estados Unidos a pedir a sus ciudadanos que no visiten esta región. Amigos de Tamaulipas, ¿qué opinan de esta decisión? ¿Están de acuerdo o no? Eso en los comentarios. El estado de Chihuahua, al noreste del país, lidera a México en una categoría abrumadoramente sombría. El número de víctimas de agresiones en extremo violentas no se compara con ningún otro territorio en la nación. Con crímenes de categoría grotesca, siendo el modus operandi en las principales pandillas. En 2021, más de 650 personas fueron victimizadas de esa manera en este estado fronterizo con Texas, según Inside Crime. Y es que una serie de recientes ataques en varios lugares al oeste de Chihuahua indica que los grupos del crimen organizado, vinculados a dos de los carteles más destacados de México, el cartel de Sinaloa y el cartel de Juárez, están intensificando su lucha por el control de la diversa gama de actividades ilícitas. Y si bien la competencia entre estas bandas no es algo nuevo, el nivel de brutalidad de estos crímenes ha disparado las alarmas a nivel internacional. ¿Conocías esta situación en Chihuahua? ¿Estás de acuerdo que el gobierno de Estados Unidos le prohíba a sus ciudadanos visitarla? Te leo. Jalisco, estado ubicado en el oeste de México, es considerado por muchos como otro territorio controlado por bandas de absoluto poder criminal. En este caso, el ya mencionado cartel de Jalisco Nueva Generación, un gigante criminal que ahora se considera la firma mafiosa más indomable de México. Y menos famosa internacionalmente que el cartel de Sinaloa, la organización de Jalisco es notoria en el país por muestras de ultraviolencia y poder militar que, según los expertos, presentan una amenaza creciente para el presidente nacionalista de México, Andrés Manuel López Obrador. En Jalisco, lamentablemente se ha visto una tecnificación y modernización de la violencia que llevó al gobierno de Estados Unidos a alertar sobre la realización de cualquier clase de viaje a esta zona del país. Amigos de Jalisco, necesito sus comentarios, ¿están de acuerdo con eso? En Sonora, territorio al noroeste del país, el caos que surge de una lucha entre carteles ha sembrado el terror entre los residentes de este estado en la frontera con Estados Unidos. Y es que se reporta que en 2021, Sonora experimentó la mayor disminución de la paz en México, con la variación más significativa, dándose en la tasa de homicidios, en un aumento del 21% con respecto al año anterior. Así, los actos de violencia de alto perfil en Sonora han sido grandes noticias en ambos lados de la frontera en los últimos años, pero para sorpresa de pocos, estos desaparecen rápidamente de los titulares. ¿Y tú, estás de acuerdo con que Sonora entre en esta lista? Tus impresiones en los comentarios con un me gusta al video. Y fuera del Estado de México, Guanajuato, Estado del Centro Norte, se posiciona como la región con más crímenes violentos del país, con un total de 3.673 decesos en 2021, una cifra que alentó a la administración estadounidense a poner una advertencia definitiva sobre los viajes que se realicen a este lugar. En Guanajuato, los menores de edad han sido particularmente impactados por la criminalidad que se mueve en medio de una ausencia de coordinación y de políticas oficiales destinadas a frenarla. Los jóvenes, de esa manera, se han convertido en victimarios de atrocidades a un ritmo que va a la cabeza de la nación, con la impunidad permitiendo la libre circulación de los grupos delictivos organizados y provocando la deserción masiva de policías. Amigos de Guanajuato, ¿qué otra cosa agregarían? ¿Están de acuerdo con ello? Los leo. El estado fronterizo de Baja California en general es calificado por muchos como el más criminal de la nación cuando se trata de homicidios, delitos contra las mujeres y robo de autos, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública de México. Y si bien puede que Baja California no sea el primero en todas las categorías, la designación se basa en estadísticas acumulativas que no han parado de crecer. Y es que en el estado, la tasa de decesos en 2021 fue de 73 por cada 100.000 habitantes y en él se encuentra localizada Tijuana, la ciudad más peligrosa de todo el hemisferio. Aquí, las estadísticas muestran que 8 personas fallecen de manera violenta todos los días en este estado, directamente al sur de California, invitando así a los organismos oficiales estadounidenses a alertar a sus ciudadanos a no poner un pie en esta turbulenta región de la República Mexicana. ¿Estás de acuerdo con esta determinación? ¿Qué es lo que más te preocupa de Baja California? Déjame eso en los comentarios y por supuesto, dale un like al video y compártelo en tus redes sociales. Todos tienen que saber esto. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda, nuestras redes sociales arroba bendito extranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto, sigue con otro de nuestros videos. Adiós.